¡Renacer y hacerle precios! Amigos, buenas tardes y bienvenidos a 24 Horas en la Comunidad. Tenemos en vivo a varios equipos desplegados en diferentes puntos de vacunación aquí en Guayaquil. Alex Vargas nos informará desde Mucholote, mientras que Paul Tutibén nos dará a conocer el panorama que se vive en la Universidad de Guayaquil. Vamos a besarnos primero con nuestro compañero Alex Vargas para la información respectiva. Alex, adelante, buenas tardes. ¿Qué tal? Qué gusto, compañeros, amigos televidentes. Muy buenas tardes a esta hora. Miren, cómo está la cantidad de personas en buena hora, la coordinación aquí en este sector de Mucholote. El saber de que con este terrible sol, la gente al menos está ya a la espera que vayan ingresando todo al debido orden y por supuesto la colaboración por parte de uniformados de la Policía Nacional. 14 horas con 4 minutos. En un recorrido, por supuesto, nuestra compañera Valerie Villalba estuvo en otros puntos y saber de que a esta hora y al menos en lo que corresponde a los puntos de vacunación, la gente está acudiendo en gran proporción y esto al menos es positivo. Veamos la nota de Valerie Villalba. Llegó a las 3 de la mañana, sin importar el frío y la oscuridad, con tal de ser una de las primeras en vacunarse este viernes en la explanada de Mucholote. Porque hay que trabajar, pues. Ajá. Y pensé que iban a empezar a atender a las 8 de la mañana. Y es que las largas filas en los diferentes vacunatorios fueron la constante durante esta mañana. Porque tengo que ir a trabajar a las 8 de la mañana. En este lugar se esperaba vacunar a al menos 4.000 personas. Lo mismo en el tecnológico bolivariano en la Atarazana. Largas filas que no se habían visto hace semanas. Aquí se juntaron aquellos ciudadanos de 44 años que están dentro del cronograma, personas con enfermedades crónicas y además personal de empresas. Es un poquito estresante y angustioso también. ¿Se esperaba la cantidad de personas que hay ahorita? No, porque creíamos que había pocas, pero nos tocó hacer esta fila inmensa, pues. Y qué más nos toca que seguir en la cola porque es el bien para nosotros. Hasta la semana anterior se había determinado que había un 45% de ausentismo en los puntos de vacunación en Guayaquil. Algo que al parecer ha disminuido. Por otro lado, indicaron que se respetará el tiempo de 84 días para la aplicación de la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca. Ante una aparente disminución de la cantidad de vacunas en estos últimos días. Algo ya anteriormente explicado por especialistas, en donde se recalca la protección en un 60%, pero piden a la comunidad seguir respetando las medidas de bioseguridad. Valery Villalba, 24 horas. Gracias, hasta el día de ayer 3.118 fueron los vacunados y por supuesto el día de hoy se espera un poco más. Y noten ustedes toda aquella persona que están aquí, miren, ya está fresco, le ponen aire con el ventilador para que de esta manera, una vez que procedan a la respectiva vacunación, miren cómo está bien organizadito, pasan ya al otro pabellón, donde por supuesto le dan su respectiva canasta de víveres. Es oportuno mencionar esto y vemos aquí en la señora, mi señora, aquí si me ayuda mi estimado Edison Choco, listecita ya para la segunda dosis me imagino. No, primera dosis. ¿Primera? ¿Y qué pasó? ¿Cómo así no he venido antes? Un poquito de temor. ¿Por qué? Ah, tantos comentarios que hay. Ya. En hora de ya que está aquí, anime a las otras personas que de una u otra forma no quieren venir y es oportuno que se hagan presente. Así es. ¿Qué le puede decir? Que se acerquen. Ya. Por la salud de cada uno, la vida de nuestra familia. ¿Y quién le animó para que venga? Unas amistades. Qué bueno, eso es oportuno. Bueno, por la salud, mi señora, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Primera, segunda? La primera dosis. ¿Primera dosis? ¿Nerviosita? No. Para nada. Ok, si está nerviosa, yo mismo la llevaba para que la vacune. Noten ustedes, hasta ahí el 3.180, hoy según los coordinados esperan un poco más. Y dentro del cronograma por parte del Ministerio de Salud Pública, visitando la página oficial, noten ustedes, en las tres vacunas, 6.890, ya llegando a los 7 millones, por supuesto, de vacunas en lo que respecta a las tres dosis para, de esta manera, cumplir con el plan de vacunación 900, compañeros. Y lo que podemos informar a esta hora de la tarde, precisamente, son las 14 horas con 8 minutos, el ambiente y tomándole el pulso aquí en el sector de Mucholote, compañeros. Muchísimas gracias, Alex, por ese reporte desde ese punto de vacunación en Mucholote. Muy bien, las cosas están ahí. Ahora vamos a ver qué nos cuenta Paul Tutibén. Él se encuentra en otro punto de vacunación. Vemos menos gente que en Mucholote, pero aspiramos que esto sea necesariamente circunstancial. Él está en la Universidad de Huey. Paul, adelante. Buenas tardes. ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. A esta hora, cuando son dos de la tarde, con nueve minutos, acá el proceso de vacunación es diferente. Hay orden y se está haciendo por facultades. El día de ayer inició el proceso de vacunación para los estudiantes y para los egresados de la Facultad de Odontología. Y este es el panorama a esta hora que estamos en vivo. En toda la universidad hay un total de 60.000 estudiantes. Inició el día de ayer el proceso de vacunación. Para ellos iniciaron específicamente en esta facultad, que tiene 2.800 estudiantes, a los que se están vacunando en este momento son a los egresados y luego los que realizan vinculación con la comunidad. ¿Ellos por qué primero? Porque están expuestos, están con los pacientes, con la comunidad. Y es por eso que se inicia con ellos el proceso de inoculación. El día de ayer en esta facultad, 380 alumnos recibieron las vacunas. La primera dosis, en este caso, la AstraZeneca. Hasta este momento van entre ayer y hoy 659 estudiantes ya vacunados aquí en la Facultad de Odontología. Luego de que culmine el proceso de vacunación en esta facultad, van a iniciar con otras facultades. La Facultad de Administración, ahí se están inoculando a las personas que están mediante el cronograma del Ministerio de Salud Pública. Y lo que se puede ver aquí es orden, hay orden a lo que llegan acá a la facultad. Se les provee alcohol, se les toman los datos, gira la toma. Acá están los compañeros registrando a los estudiantes. Además, se les toma la temperatura. Luego pasan a otra área ya donde reciben las vacunas los estudiantes de aquí de la Facultad de Odontología. Odontología. Repetimos, hasta el momento aquí han sido vacunados 659 estudiantes de esta facultad. A ellos se les ha avisado mediante el correo electrónico porque la universidad tiene una plataforma y mediante este correo se le envía al estudiante para que se acerquen mediante los horarios establecidos. Y esa es la información a esta hora. Miren, ve, 2 de la tarde con 11 minutos. Vamos a ver en vivo el proceso de vacunación para el caballero. ¿Lo veo un poco nervioso? No, 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 nada que ver, todo tranquilo. Yo fui sudado por si acaso. Sí se quería vacunar, ¿no? Obvio, vacunarse para contraer, para el coño. Vamos a mostrarle en vivo el proceso de vacunación. ¿Del caballero que ya tiene? 21. 21. Veamos, estamos en vivo, estamos en vivo. Háganle la toma, el zoom. Quería vacunarse, ¿no? Claro, sí, todo. Quería vacunarse, sí, completamente de acuerdo. Correcto, ¿le dolió o no le dolió? No, nada, les invito a toda la gente, por favor, a vacunarse de manera, no duele nada, así que tranquilo, sin miedo, por favor, a atreperar los días si pasa algo, pero todo tranquilo. Ok, gracias, que tenga buenas tardes. Ese es el panorama con ese mensaje claro, incentivando a la ciudadanía que se acerquen a los centros de vacunación a recibir las dosis, sea la primera o la segunda, y de forma ordenada. Recordemos que este domingo en los centros de vacunación aquí en Guayaquil se van a permitir que lleguen los ciudadanos rezagados que, no lograron acudir en el momento indicado. Esa es la información a esta hora, cuando son exactamente dos de la tarde con doce minutos. Liz Valarreso, Luis Antonio Ruiz, ustedes tienen más información en estudios. Gracias, buenas tardes. Gracias, Paul. En síntesis, esto funciona. Sí, ya vemos la cantidad de gente que continúa acercándose. Hay largas filas desde la mañana en algunos puntos, en otros vemos menos, pero el movimiento es así en todos los puntos de vacunación de la ciudad y eso nos da alegría, ¿no? Ya además ya se anunció una tercera fase, Luis, que es la de pasaporte de vacunación. Las cifras continúan batiendo récord. Así que, bien, hoy desde el gobierno se ha dicho que, tal y como va este movimiento, sí llegarán a cumplir esa meta de los nueve millones de ecuatorianos vacunados en cien días. Estamos ya en la vacunación masiva. Hay que ajustar unas tuercas y cuando el acceso ya sea total, coronamos. Son las 2 y 13 de la tarde. Vamos a cambiar de tema. La imprudencia de los conductores pone en peligro la vida de muchas personas. Esta mañana se registró un accidente de tránsito en Urdeza, entre dos vehículos, por no respetar el semáforo. Además, se reportó otro accidente en la vía de la costa. Catalina García informa. Continúan registrándose accidentes de tránsito en el puerto principal, por no respetar las señalizaciones. Uno de ellos esta mañana, aquí en el sector de Urdeza Central, las calles Cedros y la primera. El celular. Se pasó la luz roja a la señora. Parece que venía hablando por teléfono. Lo coge, le pega de frente y lo tira contra ese poste. O sea, el señor vivió de milagro. Porque el señor tuvieron que sacarlo por romper el vidrio para sacarlo. Felizmente venía solo. Dos autos se chocaron. Uno de ellos no habría respetado la luz del semáforo. Imágenes captadas por varios conductores que transitaban por este lugar. Y los que también indican que no es la primera vez que se registran este tipo de accidentes de tránsito. Señalan además que muchos conductores son observados instantes en que están con el teléfono. Incluso hasta haciendo videollamadas. Haciendo videollamadas. Comenzamos con varios conductores que transitan a diario por este lugar y ellos indican. Sí, la verdad que en esta calle, en la Bahía, la gente se pasa en las rojas y por eso siempre hay demasiados choques. Se pasan las luces en la calle de Ilanes. La otra vez también se pasó una luz roja y un tremendo choque que se fueron contra un muro. Las cifras que presenta la Autoridad de Tránsito Municipal indica que de enero a junio se han registrado mil novecientos noventa siniestros. Dejando dos mil cuarenta lesionados y fallecidos ochenta y seis. Otro accidente de tránsito también se registró esta mañana en Vía a la Costa. Lo mismo de siempre. Conductores que intentan rebasar y que van a exceso de velocidad. La recomendación que hacen los agentes de la Autoridad de Tránsito Municipal y también los agentes de la CTE es respetar las señalizaciones y evitar rebasar, proteger su vida. Estamos de regreso con más información. Esta mañana la Policía Nacional realizó el operativo Camaleón en el Cantón Durán, en donde se ejecutaron siete allanamientos. Se detuvo a varias personas por el delito de microtráfico. Son parte del brazo armado de la organización delictiva Chone Killers. Siete hombres y una mujer detenidos la madrugada de este viernes en varios operativos ejecutados en Recreo Viejo. Y la Delia en el Cantón Durán. Registran antecedentes penales por la posesión y tráfico de sustancias catalogadas sujetos de fiscalización. Y como lo mencioné, una de estas personas fue herida en el hecho violento en el que muere Arias Lagarto en el mes de diciembre del 2020. En la operación policial, denominada Camaleón, encontraron sobres con sustancia ilícita, hasta en las alcantarillas. En las circunstancias entre cocaína, marihuana y heroína, retiramos del consumo interno alrededor de cuatro mil dosis aproximadamente. Y algunos otros indicios que nos permiten determinar que el proceso investigativo dio un efectivo resultado. Las tareas de gestión investigativa determinaron que los inmuebles allanados ocultaban la droga. Y desde ahí procedían a realizar actividades de expendio para abastecer el mercado de consumo interno. Son varios procesos penales que se llevan en el Cantón Durán por las 35 muertes violentas registradas a la fecha. Son las nuevas generaciones las que están saliendo, especializándose de diferentes formas. Piensan que ser sicario es algo novedoso en estos últimos días, que vender droga es lo máximo que ellos pueden ser. Tal vez será por la cultura o el pensamiento de la gente en los últimos días. Catalina García, 24 horas. En medio de un incidente, un hombre fue asesinado con varias puñaladas en el centro de Guayaquil. La policía logró la captura de tres personas quienes estarían involucradas en ese hecho de sangre. Cerca de la medianoche, el hombre fue asesinado en las calles Luque y Antepara detrás de la piscina olímpica centro de Guayaquil. Testigos indicaron que el hecho fue reportado inmediatamente a la policía para que capturen a los responsables. Un sujeto vestido de mujer habría propinado dos puñaladas a un ciudadano de aproximadamente 20 años. Innatamente después de ser agredido, el sujeto habría caído desplomado sobre la acera. El oxisto fue identificado como Juan Buñay Oquilla. Su cuerpo fue levantado y llevado a la morgue. Luego de las abriguaciones acá en el territorio, se les tiene plenamente ya identificados a los sujetos que habrían participado en este lamentable hecho de sangre. Por la muerte violenta, la policía apresó a tres personas aparentemente sospechosas de cometer el crimen. Aparentemente hasta el momento no se puede demostrar que habría habido robo. Los testigos hablan de expresiones de que se trataría de una situación pasional. Moradores del sector informaron que sucesos violentos se repiten constantemente en horas de la noche y madrugadas por ciudadanos que trabajan en el lugar ofreciendo servicios sexuales. Paul Tutibe en 24 horas. Y un presunto sicario fue asesinado en San Borondón. Varios hombres desarmados atacaron a la víctima cuando se encontraba en los exteriores de un inmueble. Los atacantes se escaparon dejando abandonado el vehículo en el que se movilizaron. Cerca de las 8 de la noche, este jueves se registró el ataque en el centro de San Borondón. El hombre que cayó a bateo se encontraba afuera de sin mueble con dos sujetos. Un presunto sicario, el mismo que cae a batido. Las personas que acompañaban al fallecido resultaron heridas. Los tres serían familiares. Existen dos personas heridas. Las mismas que fueron evacuadas a la ciudad de Guayaquil. Es la familia Cabanaro de aquí del sector. En el momento de asesinar al hombre de aproximadamente 40 años, el atacante se subió a este vehículo y escapó del lugar junto a sus cómplices. La policía montó un operativo para capturarlos. Pero los criminales quienes protagonizaron una persecución en hielos matorrales dejaron abandonado el carro y desaparecieron. Lo que se tiene en conocimiento es que la persona que murió el día de hoy estaba armada. La arma se ha levantado con indicios. El arma que cargaba al fallecido fue encontrada a pocos metros. La policía y fiscales iniciaron las investigaciones. Por el momento desconocemos la motivación del presente hecho, ¿no? Pero lo que se le manifieste, si una persona está armada es porque algo iba a ser. ¿No hubo robo? No, no hubo robo, ningún delito contra la propiedad. En el camión de medicina legal fue llevado el cuerpo a la morgue para que le realicen la autopsia. Paul Tutibén, 24 horas. Estamos de regreso con más información. En la zona 8 se registran casi 4.000 robos a personas. En el 67% de los casos, Luis, los ladrones se han transportado en motos. Esta situación causa preocupación en los ciudadanos, quienes además rechazan el cometimiento a diario de infracciones de tránsito por parte de los motorizados. Es el momento en el cual varios delincuentes en moto le roban el celular a un guardia de seguridad ocurrió en la ciudadela Huancavilca. Algo similar sucedió en el sur de Guayaquil. Sujetos que también se trasladaban en una moto robaron a dos personas que se encontraban en los exteriores de un parque. Y es que este medio de transporte se ha convertido en la principal manera de delinquir, causando temor en la ciudadanía. Se meten en la vereda y salen corriendo con los teléfonos, cuando se meten en los restaurantes, se ven y se van. El vehículo es ideal para huir. Uno va caminando tranquilo en la calle, así despreocupada, pensando sus cosas y viene paz y se va llevando. Pasa muy rápido en moto, sí. Para escaparse más rápido, pues porque ya cuando uno está en la calle, se va de una, te arrancha la cartera, entonces ya no los puede seguir. Según la Policía Nacional, durante este año se registran aproximadamente 4.000 robos a personas en la Zona 8. En el 67% de los casos, se emplean las motocicletas como medio de transporte. Recordemos que en la Zona 8 está vigente una ordenanza que prohíbe la circulación de dos personas en motocicletas, a partir de las 19 horas hasta las 6 horas. Aquello no ha sido impedimento, pues la tarde es aprovechada por los delincuentes. Según la Fiscalía General del Estado, el robo a personas se reporta de la siguiente manera. En la madrugada, el 9%. Mañana, 28,8%. Tarde, 35,3%. En donde se reporta la mayor concentración de robos. Y noche, 26,9%. Pero eso no es lo único que preocupa. Otro aspecto que causa molestia son las infracciones de tránsito que cometen a diario los conductores de motocicletas. Los reportadores se meten donde sea, aquí tierra de nadie. Usted ve, el motociclista va a la mitad en el centro o por acá. Y muchas veces pasan por las botas del vigilante, dos en moto, sin casco, no pasa nada. Por lo que se hace un llamado a las autoridades. Tiene que haber normas que precisamente prohíban y sancionan el mal uso precisamente que están haciendo los motorizados. María de Los Ángeles Randón, 24 horas. Son las 2 y 27 de la tarde. Y la policía decomisó armas que fueron utilizadas en varios hechos violentos en el sur de Guayaquil. Los sujetos, miembros de la organización de los lagartos, fueron atendidos pues en su casa los sicarios habían dejado sus armas. Estas tres armas de fuego, una subametralladora calibre 9 milímetros de fabricación industrial y dos pistolas, también calibre 9 milímetros. Han participado en varios hechos de sangre registrados en el sur de Guayaquil. Los agentes de la Policía Nacional en un trabajo de inteligencia venían siguiendo el rastro a varias organizaciones dedicadas al sicariato. Y detectaron que en esta casa, ubicada en el sector de Siete Lagos, sur de la urbe, sicarios dejaban el armamento luego de cometer algunos hechos de sangre. Están en poder de ellos y la responsabilidad será sobre ellos porque están en sus manos, es su poder. En este operativo, dos sujetos fueron capturados, uno de 50 y el otro de 29. Consideramos que son parte de una estructura denominada los lagartos que operan en el sur de la ciudad. Estas personas ya son puestas inmediatamente a órdenes de la autoridad competente para que continúen con el proceso de investigación. Además, en la casa de estos sujetos se encontraron 22 cartuchos calibre 9 milímetros, 11 cartuchos calibre 38 milímetros y 3 cartuchos calibre 38 sin percutir. La policía señala que en las últimas semanas vienen capturando a peligrosos sujetos, por lo que hacen un llamado a los operadores de justicia. Nosotros, como Policía Nacional, el trabajo se ve a veces frustrado por diferentes actores de la Administración de Justicia, en la cual se les detiene con evidencias, con las denuncias respectivas y a los dos, tres meses, etcétera, salen libertad. Catalina García, 24 horas. Denuncias en 24 horas. 12 y 29 de la tarde. La presencia del insecto cochinilla está afectando a gran cantidad de árboles y plantas en los parques de Guayaquil y también en algunos cantones aledaños. En todas las provincias hay un problema en estos momentos. La dirección de Aras Verdes del municipio de la ciudad afirma que esta plaga es muy agresiva. No tiene implicaciones en la salud de los humanos, pero devora, devora troncos. Las áreas verdes del puerto principal están enfermando y todo por el insecto plaga cochinilla. La ciudadanía está armada al ver que sus parques tienen un inquilino no bien recibido. Eso nunca, jamás. Eso no debe de ser posible. Esto es el pulmón de nuestra ciudad. Esto de aquí estaba matando nuestras plantas. A nadie le gustaría que el parque se acabe porque es algo bonito y es distracción para los niños. Ante la situación, la dirección de Aras Verdes del municipio se presenta con todos los equipos para desaparecer la plaga. Este problema no desaparece fácilmente. Un solo insecto puede portar de 400 a 600 huevos. Esta plaga invasora agresiva es de gran preocupación para los técnicos de la dirección de Aras Verdes del municipio de Guayaquil. Muchos parques están siendo afectados. Esta plaga se la identificó, Agrocalidad identificó esta plaga y es una plaga invasora. Entonces, al ser una plaga invasora no tiene todavía enemigo natural dentro del medio. Es por ello que es un poquito más complicado controlarla y adicionarla a ello debido a la forma en cómo el insecto se alimenta y cómo se reproduce. El equipo técnico que trabaja en este tema pide a la ciudadanía que mantenga la calma. No afecta al ser humano, pero sí debemos revisar nuestro calzado antes de ingresar a las casas. El trabajo es de todos para que el pulmón de la ciudad no siga enfermando. Reguemos nuestras plantitas para que ellas estén fuertes. Así también podemos hacer este tipo de aplicaciones naturales. ¿A qué me refiero? Es utilización de macerados de ají, de cebolla. Eso de ahí de alguna forma repele un poco el insecto. Alex Vargas, 24 horas. Bueno, ahí a tomar todas las previsiones, ¿no? Definitivamente, como ya lo mencionábamos, una plaga muy agresiva. Sí, tanto que para eliminarla debe hacerse un trabajo técnico y muchas veces por especialistas, porque no es de solamente ir y rociar o echar. Tiene su técnica. Y productos especializados, me imagino. Exacto, el día... O sea, en un principio en tu jardín tú puedes atacarla con detergente y agua. Pero en este momento ya es una plaga. Claro. Es difícil combatirlo. No, sí, mencionamos que está en todas las parques, desde aquí de la ciudad. Exacto, la mecánica es, tiene su técnica. Entonces, estamos ante un nuevo problema citadino y, bueno, está en las manos de la autoridad. Porque nosotros no somos ni jardineros ni tenemos experiencia en el tema. A que se rescate lo que se pueda, porque, repito, es un tema masivo. Y en cada casa, en cada barrio, a organizarse. Y le parece que se lo está atacando a tiempo, ¿no? La denuncia ha sido presentada, las alertas se generaron y se está actuando a tiempo. Vamos a revisar más denuncias. Dos sujetos se roban varios objetos de una vivienda ubicada en la cooperativa 11 de febrero de Mapasín. Uno de los individuos guarda las pertenencias en su saco. Luego escapan del lugar como si nada. Creí. Recordamos que esto ocurrió en Mapasín de este. No tienen ni empacho de la premura del robo, o sea, como el pavo ellos. Ve, caminando tranquilos, se dan las vueltas. Ya mismo saludan a la cámara. Ya mismo saludan a la cámara. Comparadores de la Manzana 320 y 321 de Marta de Roldós piden a CNT la reparación. Dicen ellos de cables que se encuentran caídos en el piso. Los ciudadanos aseguran que el problema tiene varios meses y causa malestar a los peatones. También malestar, me imagino, no sé, la falta de servicio en el momento. Son algunos ahí los problemas que se pueden generar por la caída de esos cables. En cualquiera de las formas, sean cables de teléfono, de cualquier otro cable, qué sé yo, de internet. Simplemente el hecho es de que eso preocupa, porque no sabemos si efectivamente se trata de ese servicio o efectivamente de cables de alto golpado, lo que es un riesgo terrible. Así que, por favor, vayan a arreglen, solucionen, que nadie puede vivir en una circunstancia como esa, con ese susto permanente. Sí, no, y son las denuncias que recibimos. Recuerden que este espacio está abierto para eso. Tiene usted nuestro número de WhatsApp, nos contacta, nos escribe, nos cuenta qué pasa en su barrio y sector. Y aquí lo ponemos públicamente para que las instituciones que tienen que dar respuestas lo hagan. Incluso usted ya ha visto, Alex Vargas va directamente al lugar y en menos de 24 horas obtiene esa respuesta. Ya son las 2 y 34 de la tarde. Ya nos vamos, ya sé. Se acabó el tiempo del informativo, deseándoles que tengan un excelente fin de semana, recordando que hay restricciones que cumplir. 50% de aforo se permite en lugares cerrados, 75% en abiertos. También aforo reducido en la transportación. Y a poner a nuestra parte, el uso de la mascarilla esté o no esté todavía vacunado. Y a vacunarse, por favor. Nos vemos.